El doctor Roberto Hernández, cirujano oncólogo, llevas más de 20 años de experiencia, lideraste un proyecto muy interesante, DigniCap México, una técnica pionera en la prevención de la caída del pelo, del cabello, pues, durante los tratamientos de quimioterapia. Y te preguntaba, Roberto, si la quimioterapia sigue siendo igual de agresiva hoy en día o ha mejorado en ese sentido. Claro. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Así es. Hace ya algunos años que empezamos con este protocolo, con este equipo innovador en México, que ya tenía algunos años en Europa. Es un equipo sueco. Inclusive, te puedo decir que empezamos a usarlo aquí primero en México antes que en Estados Unidos. Muy bien. Sí. ¿Y qué hace ese equipo? Este equipo lo que hace es que previene la caída del cabello por la quimioterapia. Pues, como sabemos, es uno de los efectos secundarios más frecuentes que tiene la quimioterapia, la pérdida del cabello, la alopecia. Y, pues, este tiene un efecto a nivel psicológico, un impacto a nivel social del paciente, el entorno familiar, el entorno de su trabajo y personal, ¿no? Que les llega a repercutir bastante. Y no teníamos un... algo para prevenirlo, ¿no? Porque ya tenemos, por ejemplo... ¿Y tú lo trajiste? Nosotros lo trajimos, así es, con el equipo de Dignicap México y empezamos a usarlo aquí. Fue hace ya bastantes, en el... 10 años más o menos, los que empezamos con ese equipo aquí en México. Y, pues, fue algo innovador. Imagínate, qué maravilla. Fue empezar con ese reto. Pero, ¿qué hace el equipo? Explícanos. Tenemos cuatro minutos. Es un gorro que se pone, que tiene unos canales en su interior, un equipo, una gorra de silicón. Y por estos canales corre un líquido frío que viene de un módulo, un aparato grande. Y es alrededor de entre 3 y 5 grados centígrados que circula este líquido. Y lo que hace es que produce una vasoconstricción. Esto quiere decir que las arterias y las venas del cuero cabelludo reducen su tamaño y evitan que llegue, en ese momento, pues, toda la toxicidad de la quimioterapia. ¿Qué tal? Y, aparte, prolonga la vida del folículo piloso. Porque el folículo piloso, a todos nosotros se nos cae el cabello todos los días, ¿no? Obviamente, por la vida que tiene el folículo piloso. Y el enfriamiento lo que hace es que ayuda a que ese folículo viva más y disminuye la toxicidad por la quimioterapia. Y el efecto que tenemos hoy en día es un 86% de efectividad para la prevención de la caída del cabello. Obviamente, desgraciadamente, como sabemos, de los cánceres más frecuentes hoy en día es el cáncer de mama. Y es donde tenemos la mayor cantidad de estudios de este tipo de tratamiento. Pero hoy en día aquí en México tenemos ya cáncer de pulmón, cáncer de próstata, de vejiga también. ¿En todos los casos el pelo se cae? No en todos los casos, porque hay quimioterapias que no tiran el cabello. ¿De qué depende eso? Deberíamos hacer un programa del nivel de la toxicidad. O sea, ¿cómo funciona una quimioterapia en tu cuerpo? ¿Qué es lo que hace? Porque entiendo, mata lo malo, pero también lo bueno. Claro, afecta las células buenas, también por así decirlo, las células normales. Y esto es porque actúan en un determinado ciclo del crecimiento celular el medicamento. Entonces lo que hace es que las células cancerosas que están en esa fase del ciclo celular actúan ahí y las matan. Y también las células normales o buenas del cuerpo. Habría que hablar de esto, Emilio, sin duda alguna, para enterarnos. ¿Y cómo no ha habido una nueva propuesta o algo avanzado? Pues estamos hablando de cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo existe la quimioterapia. ¿Y no ha avanzado en ese sentido o estoy diciendo una locura? Sí ha habido avances, pero bueno, lo que hace el medicamento es de matar células cancerosas y desgraciadamente también afecta a las células normales. Recordar que el cáncer se empezó a estudiar como tal. Los institutos mundiales del cáncer se hicieron en 1940. Bueno, estamos en Kinder. Exactamente. Sin embargo, los efectos secundarios de la alopecia no teníamos nada para combatirlo y hoy ya tenemos este equipo del Dignicap. ¿Quién inventó este equipo, pues? ¿Quién inventó esta técnica? Es un equipo sueco y que fue desarrollado por una enfermera oncológica que veía que a sus pacientes se les caía el cabello y empezó a diseñar la manera y de un, de algo muy sencillo que es la física, ¿no? Dice, enfrío el cuero cabelludo, disminuye el flujo sanguíneo por la vasoconstricción, me debe de permitir preservar el, con más bien, el folículo piloso. Pues yo te agradezco, Roberto. ¿Qué es lo más bello que te han dicho de México, de tu país? Yo creo que es la gente que tenemos, ¿no? Es una gente que somos muy abiertos, muy amables, le damos la bienvenida a todos. Somos gente buena, la gran mayoría. Somos más los buenos. Definitivamente. Y sobre todo que en lo que yo me dedico a nivel de medicina, no le pedimos nada a nadie. Pues gracias, Roberto. Vente a platicar eso de las quimios. De verdad, creo que sí tenemos que enterarnos mucho de este tema. Gracias. 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 Gracias.